Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, este no va a ser un gameplay como ven en el título pues va a ser más que todo un video informativo pues como saben Rockstar estuvo muy entretenido subiendo a sus cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram fotos de un globo rojo con la R también de Rockstar y pues para los conocedores como que ya hubo la gente ya creía, ya pensaba de lo que bien se trataba y bueno, en sí pues se trataba de el nuevo Red Dead Redemption número 2 que pues para la gente que no sepa de qué es esto es como un GTA idéntico, idéntico pero del viejo oeste así es señores para los que no han jugado es un la historia de un como se llama de un caza recompensas caza fortunas del viejo oeste pues que que es traicionado que se enfrenta con varias misiones se enfrenta a todo mundo tiene que ser tiene que salvar a su familia más que todo conoce gente está envuelto en alguna que otra revolución de los mexicanos es muy 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 entretenido también en vez de carros de coches hay caballos tu propio caballo tienes que domar tu propio caballo uy por ahí están soltando bombas tienes que atrapar con un lazo tu caballo y y pues domarlo domarlo y y y hacerlo montarlo para que sea tuyo o sea como tu propia movilidad conseguir armas misiones misiones extras también o sea que no están dentro del 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 objetivo del juego de la historia normal la real y y bueno es es ha creado un hype enorme entre todos todos los jugadores todos los que hemos jugado en realidad eh gta desde hace tiempo y apareció este red de red de redemption y y fue lo máximo que me puedes ayudar pues dame un poquito de plata porque no necesito e entonces no la gente no podía no podía estar más feliz porque un gta del viejo oeste era lo máximo y fue un juegazo y yo tengo yo lo jugué en playstation 3 y tengo todavía en tengo todavía en mi cuarto el poster que yo con el juego que era el de el de una mujer que pues nos ayude en nuestra en nuestra travesía ¿no? en la policía y bueno ojalas como estuve leyendo por ahí estuve leyendo por ahí no sea una remasterización del juego sino que sea un juego en sí que yo creo que sí puede ser porque sale en en la descripción de lo que es el trailer que también les traigo el trailer que lo pueden encontrar acá abajo en la descripción de este video porque bueno no puedo poner el 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 video de mi canal como si fuera mío porque ustedes saben como es como es estricto youtube con esto del del de la madre quería lanzar de verdad con el copyright entonces ahí les dejo el trailer para que ustedes puedan verlo no se ve o sea el juego en sí ya ya rockstar sacará lo que es sus trailers no como ya con el juego sus trailers descriptivos que ya tenemos te cuentan de qué es lo que va a ir el juego pero como les digo es es si va a ser como el primer juego y teniendo en cuenta lo que han hecho con este gta va a ser un juegazo de aquellos que no saben no saben si no han jugado el red redemption 1 no sé que esperan cómprenselo vayan descarguenselo para el play no claro está en el play solo para el play 3 pero jueguenlo busquen videos veanlo como es es lo máximo y pues van a quedar realmente realmente van a quedar tontos de lo que se va a poder hacer y el multijugador yo creo que va a ser hermoso sabiendo de lo que ha hecho bueno lo que tenemos ahora no con este gta con con caballos tenías que crear tu propia fogata en las noches o sea si ibas por la noche alguna misión y te ibas por la noche por ahí a a como se llama algo por la noche ibas a alguna misión y ibas por por el desierto igual es como acá tienes que ir de un lado hasta el otro yendo en tu caballo en tu movilidad y por ahí te agarra la noche tenías que hacer una fogata sacar tus palitos cazar no sé un conejo por ahí comértelo porque eso ayuda a tu salud y quedarte y si venía gente podías sentarte sentarte contigo o conversar con si encontreras alguien hecho que esté en una fogata podrías conversar con ellos y quedarte diciéndonos o sea que es lo que pasaba te dan información información del de algunas misiones no pero nada es muy muy bueno ya saben que la expectativa está en alto ojalá sea de lo mejor que haya y bueno nada les dejo como les digo el trailer acá abajo en la descripción para que ustedes puedan ir a ver el el trailer y vean un poco de lo que se va a tratar este nuevo Red Dead Redemption 2 y tocar el timbre porque no sé y bueno no a mi oficina si alguien entra a mi oficina y nada tengo una idea de lo que va a ser este nuevo juego y nada más pues bueno más información pueden ir a ver videos de lo que trataba el Red Dead Redemption pueden ver hola como estas pueden ver fácil hay series acá en youtube subiría una serie yo de lo que será Red Dead Redemption pero ya no tengo el juego bueno en realidad si tengo el juego lo que no tengo es el Play 3 pero nada espero que les haya gustado espero que les guste el trailer que está acá abajo en la descripción ya saben no se olviden vayan a ver el trailer el nuevo Red Dead Redemption 2 es un GTA igual de mundo abierto pero en el antiguo este con caballos con carrozas con fusiles con cacería con todo y si les gustó este video por favor también denle like compártanlo y nos vemos en otra en otro video adiós